Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en su programa acá entre nos, pues este programa se está haciendo, así es, hoy 23 de diciembre y estamos a un día de, si pues como tal, de los festejos de Navidad y pues bueno, ya saben que este año pues sí fue un tanto extraño, de repente estábamos arriba, de repente estábamos abajo, entonces han pasado un buen de cosas, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas principales ya para finalizar este año es, pues siempre estar, ahora sí que unidos en familia, pues obviamente siempre promover las buenas costumbres, o sea, las cosas buenas para pronto, ¿no? Y pues bueno, hoy está con nosotros mi querida Gaby. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, gracias por estarnos sintonizando. Recuerden que pueden vernos a través también de www.ansosmultimedia.com y también en Facebook, también ahí nos pueden encontrar en la página. Y bueno, hoy nuevamente tenemos a nuestro invitado del programa pasado que a nuestro público les encantó, y bueno, el psicólogo... Sergio. Sergio. Sergio Romano. ¿Quién quiere decir Sergio? No, Sergio, Sergio. Profesionales. Ok, vamos a ser profesionales. Así es, así es. Y dime, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar de lo que, acerca de las parejas, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Parejas disparejas. Parejas disparejas, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cómo las idealizamos? ¿Por qué las idealizamos? ¿No? Entonces, un poquito de todo ese rollo, ¿no? Va girando a través de lo que son las relaciones de pareja, vuelvo a mencionar. Así es. Fíjense que rápidamente me gustaría como comentarlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que buscamos en... Sí, como tal en una pareja? Y qué bueno que está nuestra compañera, Gaby, para poner como este... El nombre. El aporte femenino. El aporte femenino, ¿no? Me gustaría preguntarte, mi querido David, ¿tú qué es...? Vamos a decir como este tipo de chismógrafo, cuando estábamos ahí en la secundaria. Pero tápame en mi cara. ¿Quién está diciendo? De producción, póngale este... ¿Quién me tengo que ver? ¿Tú qué buscas? Sí, vamos a decirlo así, en un prospecto de pareja. Ahorita, en esta... En esta... En este, sí. En esta época de mi vida. Pues, para la edad que tengo, que no estoy muy vieja, claro, que ahorita estamos hablando hace rato. Sí, yo nunca dije que... La tinta idea. Este, pues ya algo un poco más estable, ¿no? Un poco más estable. Un poco más estable, ¿eh? No nos emocionemos. Solo un poco. Ajá, algo un poco más estable y más serio. Y eso abarca algo con más comunicación, con más respeto, con más sinceridad. Todos esos como que temas vas abarcando y vas buscando en la pareja. Que cuando eres más adolescente o cuando, pues así, como que... A lo mejor uno no busca ya formalizar tal cual, ya nos vamos a ir a lo drástico del matrimonio. Pero, sí, uno a cierta edad ya busca así como... Cruz, cruz. Como la estabilidad, ¿no? Igual incluso hasta poder vivir con alguien, ¿no? Pero... Tranqui. Tranqui. Vámonos tranqui. O sea, pero no revuelto. Esa definición me encanta. Tranqui. Anda, tranqui. Algo tranqui, ¿no? Algo tranqui. ¿No termina? Así es. Este... Mi querido Sergio, ¿tú qué buscas en... Ahora sí que en esta etapa de tu vida, en una pareja? Yo creo que coincido con un poco con Gaby. Yo creo que ahí vamos los tres en lo que es nuestra juventud. No. Este... No, sí, buscas ya algo... Yo busco más algo estable, por así decirlo, ¿no? Que encaje con... Que digo que encaje, no que sea igual a mí. Que encaje un poco en mi... En mi mundo. Ah, mira. En mi mundo, porque... Pues sí, ¿no? Todos tenemos realidades diferentes, mundos diferentes, ¿no? Sí, sí, es. Y mi mundo es como que... No es complicado, pero sí necesito alguien que digas, bueno, por siquiera me está dando la corriente o por siquiera le interesa lo que yo estoy diciendo. Porque eso, ¿cómo te diré? Yo hemos hablado de esto. A mí me gusta estar un poquito solo, pero sí me gusta tener una charla buena, ¿no? De esos debates de cualquier tipo de tema. Salir de viaje, este... A mí me gusta mucho salir a correr, ¿no? Bueno, no le pido que corra, pero sí que digas... Que me echa el parra. Que me vaya a echar el parra, ¿no? Por siquiera que vaya, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, entonces... Bueno, que tenga ciertas cosas, ¿no? Como afinidad, afinidad. Exactamente, esa palabra. Afinidad, exactamente. Es que también caemos en que queremos exactamente lo mismo que a nosotros nos gusta. Y yo creo que también ese es un error y hasta incluso aburrido, ¿no? Sí, yo creo que... A ver, espera, espera, espera. Y ahora tú dinos. Sí, claro. No, yo soy el moderador, obviamente, mi... Tú siempre estás de chismoso, ¿no? Sí, no, 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 cuéntanos, no es mal. Ok, está bien. Fíjate que algo que a lo largo de los años, yo sí ya estoy un poquito correteado, ¿no? No, pero ya hablan en serio, algo que, bueno, al menos de manera muy personal, sí me interesa un poco en quizá un prospecto de pareja, este... ¿De qué? Correct. Es, no sé, que así como ustedes lo comentaban, uno, un poco de estabilidad, ¿no? Porque en muchas ocasiones quizá cuando eres un poco más joven dices, ah, no, pues este, el relajo, el desmadre y lo que tú quieras, ¿no? Pero sí buscas un tanto de estabilidad. O sea, yo lo que busco, a mí lo que me, no sé, lo que yo buscaría en una pareja sería como que también tenga esa parte de que me motive o incentiva a crecer, ¿no? No, o sea, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Quizá en muchas ocasiones nos casamos con la idea de que una relación debe ser como no perfecta, pero sí que, este, no sé, o sea, yo como hombre, este, soy el que te va a llevar, te va a invitar a salir, te va a llevar acá, te va a llevar allá y así, ¿no? Y pues que obviamente, o sea, también nos quedamos con la idea de que la mujer en su papel de mujer está, la consentida, ¿no? La consentirían por ahí. Pero yo sí busco, o al menos yo sería también de la idea de algo estable, pero que también me motive a crecer, ¿no? O sea, como dice aquí también nuestro querido Sergio, que embone un tanto en lo que es mi vida, mis proyectos, pero que también fomente ese crecimiento, ¿no? Que... Algo que, alguien que te haga crecer. Exactamente, ¿no? Que me haga crecer ya sea intelectualmente, este, laboralmente. Espiritualmente. Hasta incluso, no, sí, ¿por qué no? Fíjate que en muchas ocasiones, este, eso es como lo que buscamos, ¿no? Bueno, vamos a decirlo de esta manera, ya pusimos en la mesa lo que cada uno de nosotros llega a buscar en una pareja, pero la pregunta es, y yo creo que aquí viene la parte buena del tema, ¿no? Es, este, estaba yo masticando desde el principio y es, ¿cómo idealizamos a esa persona, no? Fíjate que muchísimas... ¿Por qué la idealizamos? ¿Qué argumentos tenemos como para decir? Pues es que tú tienes que ser así, así. Bueno, es que, fíjate que yo lo veo... Ah, sí, tienes razón. Pero fíjate que yo lo enmarco más como en el tema de, no sé, desde nuestro papel de hombres mágicos, este, alfaz. Alfaz, este, muchas ocasiones, el primer concepto que tienes sobre una pareja es que, ¿no? Como la, como la telenovela bonita de vamos a salir de la mano caminando, este, tenemos que andar en el parque comiendo un helado y, este, visitar a la familia, no sé, se me ocurren como los, vamos a decirlo así, los clichés más comunes, ¿no? Pero tú como, como persona, ¿cómo idealizas a la prospecto que tienes como pareja, no? Pero yo como persona, ¿no? O sea, yo, independientemente de lo que hagan como pareja, o sea, a la persona, ¿no? Ah, exactamente, exactamente, ¿cómo la idealizas, no? Porque en muchas ocasiones dices, no, yo sí me he tocado con ese, ahora sí que ese tema de que, no, es que, es que mi novia, es que mi novia es perfecto, es el hombre ideal, es la mujer ideal, ¿ya? O sea, pero vamos a entrar como en terrenos más álgidos, ¿cuál es tu concepto de ideal? ¿Qué es para ti una persona ideal, una mujer ideal, este, o el hombre ideal, por ejemplo? ¿No? Y es ahí, yo creo que a veces nos llevamos, este... La decepción. Sí, ciertas decepciones, porque tú a veces idealizas a una persona, ¿no? Y a veces dices, no, no manches, es bien buena onda, es, este, no sé, es amable, es cariñosa, es lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero conforme vas conociendo a esta persona, te vas, este, llevando ciertos chascos, dicho de esa manera, ¿no? Recordando, por ejemplo, no sé si está en lo correcto aquí, mi querido Sergio nos va a sacar de esta duda, en algún momento en este mismo espacio se hablaba sobre un concepto que es el enamoramiento, ¿no? Y lo dividían, dividían esta palabra en dos, ¿no? Enamorado, enamorado, viento de mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando, y siendo honestos? Dime. No, 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 y es que también va para nosotros los hombres. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos disponemos a conquistar a la prospecto o al prospecto de pareja, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Definitivamente no vas a salir en chanclas, ¿no? Definitivamente no vas a salir vestido como te paras los domingos, ¿no? ¿Qué tiene? Yo te he visto con pollo. Tú me has visto con pachosa. Pachosa, exactamente. Pero lo que voy a decir es eso, o sea, ¿qué pasa en muchas ocasiones? Pues, obviamente, tenemos ahí, como ya lo había mencionado, al prospecto, a la prospecta, y obviamente nosotros ponemos bastante en nuestra parte, ya seamos hombres o mujeres, ¿no? El hecho de vestirte bien, arreglarte, en el caso de las mujeres, el maquillarse, los hombres, pues, obviamente, no sé, un buen perfume, las apariencias, ¿no? Como la vestimenta, este, no sé, en algunos casos, este, los que utilizan, este, aquellos artimeños como son el coche, por ejemplo, no sé, entre algunas otras más, ¿no? Y desde ahí empieza como una mentira que va caminando sin que nos demos cuenta. Yo lo veo desde ese punto de vista. Pero ahora sí que esa es mi noción del mundo. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Desde cuándo empezamos? ¿Desde dónde empezamos a idealizar? Bueno, empezamos a idealizar desde que empezamos a ver películas. Desde niños, ¿no? Que él tiene que ser el príncipe, tiene que ser guapo, tiene que ser apuesto, heroico, este, sin ningún defecto. Formal. Formal, ¿no? Que puede enamorar a cualquier chica en menos de tres días y cuatro días y casarse en menos de un mes o hasta en medio año, ¿no? Entonces, tú lo has dicho, ¿no? A veces eso de los clichés es lo que nos va generando, ¿no? Es que el hombre ideal tiene que ser así, ¿no? Traer flores, peluches, hablar bien, ser formal, lo que tú mencionas y todo eso, ¿no? Entonces, eso nos va generando como ciertas ideas, ciertos conceptos de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que ver y de lo que nos tenemos que enamorar, ¿no? Y así los vamos arrastrando con referencia a lo que vemos, escuchamos y percibimos, ¿no? Y digo escuchamos, ¿por qué? Porque incluso la música también influye mucho, ¿no? Entonces, es que la mujer es esto, aquello. O con los videos, ¿no? Que van haciendo, ¿no? Que en la mayoría de los videos no te van a mostrar una mujer normal, lo que tiene que ser normal, ¿no? Vamos a decirlo así, normal, ¿no? Si no son modelos, igual. Bueno, yo digo que las modelos no sean anormales, pero pues por los estándares de belleza. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí vas checando, vas buscando y vas percibiendo, ¿no? Ah, es que me gustó y tiene que ser así y aquello, ¿no? Y como dices, ¿no? En la etapa del enamoramiento exactamente es eso, ¿no? Voy a sacar mis mejores dotes. Ah. Voy a sacar... Obvio no vas a mostrar lo malo, ¿no? Claro, ¿no? Salen huyendo, ¿no? O sea, imagínate. El baño está para allá. Ándale. No, entonces siempre vas a sacar lo mejor de ti. ¿Para qué? Exactamente, para conquistar, para atraer, ¿no? Para que digas, ah, este hombre o esta mujer me conviene por tales motivos, por tales circunstancias o por tales conductas o lo que quieras, ¿no? Entonces eso nos va a generar ese decir, oh, mi hombre ideal. Perfecto. No, mi mujer o el hombre ideal o la mujer perfecta, ¿no? Entonces, y ahí empezamos. Ahí ya caímos en la trampa. Oye, también, bueno, yo creo que tiene que ver la idealización de la persona, de la pareja con los padres. Sí, claro. Lo que eran antes, bueno, lo que podrían haber sido sus padres, ¿no? De que, pues, es que mi papá siempre le daba flores a mi mamá. Y yo busco un hombre que siempre me dé flores. Pero, pues, ¿por qué no? O sea, también esos patrones, ¿no? Sí, claro. O, por ejemplo, decían, es que mi mamá siempre cocinaba, diario cocinaba. Es que a mi mamá el arroz le sale así. Ajá. Sí, sí. Y ahí es cuando empiezan los problemas y empiezan a mezclar cosas que yo creo que... Es que, es que fíjate que aquí viene algo bien interesante. Y yo hace algunos años hacía esta pregunta en una clase, en una clase en... Ahora sí que cuando estaba en la licenciatura y el profesor me quedó viendo, decía, cállate, ¿por qué preguntas eso? No, pero, recurriendo aquí a nuestro psicólogo, es, según yo, es cierto, que lo que buscamos muy en el fondo es como el patrón o la figura muy de manera inconsciente. Obviamente, en el caso de los hombres, la figura materna. En el caso de las mujeres, la figura paterna. Porque es un, vamos a decirlo así, es un patrón que, es el primer patrón que se nos monta, ¿no? Es la primera, este, figura, el ejemplo de figura masculino-femenina que llegamos a tener, ¿no? Y yo creo que es cierto, ¿no? Fíjate que yo en algunos momentos sí me he puesto a reflexionar, oye, pero así como lo mencionábamos en el programa anterior, ¿no? Cuando empiezas a escudriñar dentro de ti y empiezas a conocerte un poco más, dices, ¡ay! No manches, o sea, yo tengo estas costumbres, o yo a veces digo este tipo de cosas, o esta frase, o tengo determinadas costumbres, o determinados hábitos que obviamente se van heredando, ¿no? Ya sea desde tomarte un café en la mañana, y es así como, vamos a decirlo así, tu forma de despertar, hasta antes de dormirte, no sé, comerte un pan. Pero son ciertas, son ciertas cosillas que, vamos a decirlo así, tú vas aprendiendo con el correr de los años, y pues obviamente tu desarrollo, ¿no? Vas de cierta forma buscando esos patrones, ¿no? Y muchas ocasiones decimos, no, es que yo no voy a quedar en lo mismo, pero a veces es inevitable. No sé tú cómo, tú qué opinas de esto. Eso lo mencionó, nuestro, decimos en nuestras facultades, bueno, la mayoría de los psicólogos lo conoce así, como el abuelito Freud, Sigmund Freud, ¿no? Con el complejo de Edipo y el complejo de letra, acerca del enamoramiento de los hijos hacia los padres, ¿no? Y incluso el odio hacia la contraria, ¿no? Si la mujer está enamorada del padre, si la niña está enamorada del padre, odia a la mamá y viceversa, ¿no? Y desde ahí empezamos, ¿no? La niña o el niño se enamora del padre por tales motivos, ¿no? Por ser la figura, ¿no? La mamá genera lo que es el amor y el afecto, y el hombre, bueno, el papá genera lo que es la confianza y la seguridad, ¿no? Por eso, me voy a salir un poquito de ahí, por eso es que muchos dicen, es que el hombre cuando se enamora es muy cariñoso. ¿Por qué? Porque busca exactamente eso, esa parte de cariño. Y la mujer como que busca, lo voy a poner de este contexto, ¿no? Busca al hombre rudo, ¿no? Al que le dé más seguridad. Lo que le proporciona. Exactamente, lo que le proporcionaba el papá a las, en este caso, a las niñas, ¿no? Y ahí empezamos a mencionar todo esto, ¿no? De que buscamos las figuras inconscientemente de papá o de mamá, siendo el caso, ¿no? Del género, ¿no? Y eso es, sí, sí tiene mucha... Tiene que ver con la idealización de pareja. Idealización, sí. Pero después, a raíz de cómo vamos caminando o va pasando el tiempo, esa idealización va cambiando, ¿sí? Va cambiando con referente a lo que yo voy viviendo, voy percibiendo e incluso lo que me van diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate si eres una persona insegura o una persona que no tiene bien los parámetros, que es lo que quiere. Llega la amiga o llega el amigo, es que sí te conviene, es guapo. Le influye. Exacto, no, es guapo. No está tan feo. No está tan feo. Ya se te va el tren. Ya tienes tantos años y ya se te está yendo el tren, ¿no? Ya tienes 60. Vamos a dejarlo decir. Vamos jóvenes. Entonces, de ahí empieza lo que es a cambiar todo lo que es la conceptualización de lo que yo quiero como pareja, ¿no? Pero siempre buscan, teniendo como base lo que es la figura paterna y la figura materna. Sí, porque obviamente son, vamos a decirlo así, son dos estructuras que, oh, aquí yo quiero dejar algo muy, muy, muy en claro. Y es que la figura paterna y la figura materna no necesariamente tienen que ser nuestros padres. No. No. O sea, puede ser el abuelo, el tío, la tía, el primo, la prima. Es más que otra cosa, vamos a decirlo así, nosotros tomamos, vamos a mencionarlo de esta manera, el primer ejemplo que se nos presenta o el ejemplo que tenemos más cercano. Si un niño, si una niña crece obviamente con sus abuelos, su figura paterna o su principal figura paterna va a ser con quien se desarrolle, ¿no? Sí. En este caso, tomando el ejemplo, no sé, los abuelos, ¿no? Y es que hay muchas, muchas ocasiones, por eso yo creo que hay ciertos casos en los que solamente no vamos con los patrones de nuestros padres porque a lo mejor nos tocó vivir con los abuelos o solamente. Me gustaría preguntarte una cosa. ¿Qué hay de los casos en los que obviamente, no sé, ya sea hombre o mujer, crece con un solo padre? Fíjate que ahí genera cierto conflicto, adapta lo que es la personalidad del padre que queda, ¿no? Y empieza como que esa es la confusión de decir, bueno, ¿qué estoy buscando, no? Y llega y retoma otra figura. Ya puede ser un artista, puede ser un maestro, puede ser un tío, sí, como ya lo habías dicho, tía, dependiendo del género, ¿no? Entonces, de ahí se pesca y me dice, bueno, esto me da más cariño, me da más amor o lo que tú quieras. Y eso es lo que yo veo que más me conviene. Entonces, empiezo a perseguir esa línea, ¿no? Y entonces, cuando, bueno, tú lo acabas de decir, cuando una figura llega a faltar y solamente queda una. Ok. Y también afecta obviamente en sus relaciones afectadas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Pueden caer en la dependencia hacia la otra persona, ¿no? Uy, eso es horrible, cálmalo. En la dependencia de la otra persona y cuáles conflictos. O quizá a veces, por ejemplo, no sé, yo, 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 es algo que he analizado a veces así con un poco de calma. Y es, en específico, por ejemplo, no lo sé, no sé qué opinen ustedes. Regularmente en nuestra era, casi siempre la culpa de que una relación no prospere se le achaca a los hombres. No sé qué opinen ustedes. ¿Ahorita? ¿Ahorita ya? ¿No tanto? No, ya hasta cierto punto ya se invirtió el papel. Ah, mira, ve. Ahorita ya. Pues yo creo que no, yo nunca he visto así como, que siempre es de los hombres. Yo siempre lo he visto como el panorama que es por ambas partes, tanto de hombre como de mujer. Mira, retomando, por ejemplo, una pregunta que te hice en el programa pasado. ¿Quién es más susceptible a tener este tipo de, vamos a decirlo así, de confusiones, después de, pues, obviamente, no sé, este, haber tenido lo que comentábamos, ¿no? De el haber crecido solamente con, en el caso de los hombres, el papá, solamente con el papá o solamente con la mamá. Y en el caso de, pues, obviamente, las mujeres, de haber crecido solamente con la papá o con el papá o solamente con la mamá. ¿Quién es el que podría entrar o es más susceptible a tener ese tipo de conflictos a la hora de buscar pareja? Es que fíjate que ahí influyen muchísimo las características de la misma personalidad, incluso de los, de su ámbito en donde se desarrolla, ¿no? Este, muchos podrían decir, es que es la mujer y otros pueden decir, es que es el hombre, ¿no? En sí es casi algo muy parejo. No existe algún parámetro como tal que diga, es que las mujeres son más susceptibles o los hombres son más susceptibles. En este caso, sí como que es una línea, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos hablando de sentimientos y emociones, tomando en cuenta que el hombre es más, lo dijimos en las otras semanas, como que más instintivo que la mujer, ¿no? Pero al fin y al cabo sigue siendo una emoción, ¿no? Y entonces ahí no hay uno como que digas una diferencia. Ambos están en la misma línea, ambos estamos en el mismo, en el mismo tren, que nos puede pasar tanto en uno como en otro, ¿no? De ahí que generar ciertas dependencias o que generar ciertos apegos, este, sí, ya también influyen y igual de la misma forma. Para ambas partes, no hay una definitiva. Oye, y cuando hay un problema esto de afinidad y todo esto, pero ya hay una, digamos que la relación ya está estable y se quiere como salvar, ¿se puede hacer? O sea, si yo tengo, yo idealizo a mi pareja y con el tiempo observo que pues no es lo que yo pensaba, pero pues sus actitudes me enfadan, me molestan, pero yo lo amo. ¿Puedo como, cómo llamarlo, como volver a empezar o como solucionar esos problemas para que continúe la relación? O es mejor como ya decir, basta, no, no va a funcionar. Fíjate que a mí me han llegado así, bueno, te voy a dar, me han llegado parejas, este, que llegan y sabes que ya, ya estamos hasta la coronilla, hasta la coronilla, ¿no? Me quiero separar, ok, quiero separar, y entonces, ¿por qué estás aquí? O sea, así le digo. Están buscando una solución dentro de todo el caos. Ahí es cuando te das cuenta quién es el que está buscando en realidad la, en esa búsqueda, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha tocado, es que me dice, es que ambos sí queremos. Ah, ok, si ambos quieren, perfecto. Hay una afinidad, ¿no? Dices, bueno, entonces los dos le van a echar ganas, los dos van a buscar el encajar, el buscar, este, esa compatibilidad de decir, tenemos personales diferentes, tenemos gustos diferentes, pero al fin y al cabo queremos seguir caminando juntos y queremos salvar esto. Y ya hay momentos donde dices, yo sí, y la otra pareja dura, digo, ¿sabes qué? ¿Seguro? Porque no la veo, no la veo segura o no lo veo seguro, ¿no? Ahí hay una duda. Entonces, ajá, entonces que digo, para mí es, vamos a llevar terapia y ahí se van a dar en realidad cuenta de, si tú vas a estar segura de cargar con toda la relación, porque la relación la tienen que cargar los dos, no solamente uno. Y si él no quiere, es por algo, ¿no? Entonces ahí podemos buscar y a lo mejor ahí te puedes dar cuenta qué es lo que está fallando o qué es lo que está fallando o de plano en qué falló. O yo creo que también incluso en la terapia la persona que decía, sí quiero, dice, ay, no, mejor ya no. Sí, fíjate que sí me ha pasado, me ha tocado, dice, ¿sabes qué? Ya no. No. No, mejor ahí muere. Sí, ahora ahí muere. Pensándolo bien. Pensándolo bien, gracias por participar, pero ya no. Pues eso está bien, porque para eso sirven las terapias, para darse cuenta de la realidad en la que uno está viviendo, ¿no? Sí. También no formar castillos en el aire. Así es, pero fíjate que ahorita, bueno, ya comentamos, vamos a decirle así, como de dónde es que obtenemos todas estas bases, todos estos parámetros. Cómo es que nosotros empezamos a buscar, vamos a decirle así, un ideal de pareja a partir de, obviamente, lo que ya se nos, vamos a decirle así, la estructura que ya tenemos. Lo que ya nos dijeron, mira, es que una mujer es así y un hombre es así, obviamente por lo que ya hemos mencionado, ¿no? El hecho de regularmente las figuras paternas son nuestro primer ejemplo, ¿no? Porque, pues, obviamente, son los que estamos viendo desde pequeños y ahí aprendemos, pues, obviamente, ciertas cosas. Pero ya cuando llegamos a un punto de, este, ¿cómo se llama? En el que ya somos más grandes, como tal, este, adultos, responsables, este, que no se van de fiesta todos los días, ¿no es cierto? No, pero ya en serio, cuando ya, obviamente, llegamos a determinada edad y el tema de el buscar pareja o seleccionar una pareja ya implica más requisitos, ya empiezas a visualizar más requisitos, ¿no? Lo que decía Gaby también, ¿no? Este, por ejemplo, algo estable, ¿no? Quizá ya idealizar tener en mente el quizá vivir juntos, el quizá, este, compartir determinadas actividades, determinados gustos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, y eso aunado, a que con el correr de los años te vas haciendo de más conocimientos? Te vas haciendo de conocimientos como los que ya comentamos, ¿no? Es que te vas dando cuenta y vas comprendiendo. Por ejemplo, ¿no? En alguna ocasión, platicando con, con, con alguna amiga, me dice, es que, ¿sabes qué? Yo no me daba cuenta. Dice, pero, si yo llegué a andar con este chavo X, dice, aunque no me lo creas, fue por una razón bien simple. Y le decía, ajá, ¿y cuál es? Que le iba al mismo equipo de fútbol que le, al que mi papá le iba. Y así, ah, ya, ¿en serio? Y me decía, sí, te lo juro. Dice, de hecho, yo, pues, lo conocí, este, la ocasión que lo conocí, lo conocí porque andaba, andaba con la misma playera del equipo de mi papá. Y yo dije, sácate. No, pero obviamente con el correr de los años tú te vas analizando y vas diciendo, oye, o sea, pues, es que esta opción en verdad no era lo, o no es lo que en verdad yo espero, ¿no? Porque obviamente con el correr de los años te vas haciendo de experiencia, te vas haciendo de más conocimientos, te vas haciendo de otro tipo de metas, ¿no? Por ejemplo, rápidamente así, ¿tú qué metas tenías cuando tenías, no sé, 15 años? ¿O qué imaginabas a futuro cuando tenías 15 años? Vamos a ponerle 20 años. Bueno, estaba en 20 años. 20 años. No, menos, 30 años. 20 años. Pues estaba en la universidad, pues era como terminarla y conseguir el empleo del año, ¿no? Con la super paga. Ese era el máximo. Mi querido es esto. No, era de pareja. Fíjate que, bueno, ahí voy a mentir un poquito mi vida. Sí. Este, yo me junté a esa edad, hace 20 años. Ahora, este, ya, así que te vas tomando en cuenta. Yo creo que por esa misma razón me gusta también mucho este tema, exactamente para no caer en el mismo... ¿El recordatorio? El recordatorio, sí, este, en esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes mucha razón, ¿no? Así como vas avanzando, este, vas adquiriendo ciertos conocimientos, ciertas metas más fijas, ¿no? Y en ese entonces decían, eh, pues me voy a casar, voy a trabajar en lo que sea. Y voy a ser feliz para siempre. Y voy a ser feliz para siempre, ¿no? El feliz para siempre duró como no sé cuántos, poquitos años, ¿no? Pero entonces ahí, como te vas, exactamente ahí entra una idealización e incluso una necesidad, ¿no? Ah, es la mayor, la octava maravilla del mundo, ¿sí? Y después llegas, llega la separación, lo que tú quieras, y dices, bueno, ¿qué estaba haciendo a esa edad? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué lo pensé así? Y no te creas, me ha topado gente de treinta años, sí, de treinta y tantos años, veintitantos, sí, que dice, es que sabes que ya estoy desesperado o desesperado por casarme, ya me urge casarme. No, es como de... No, de mí es un mosco, entonces. Es como de, ¿por qué? Ya se me va el tren. ¿A dónde? ¿A Nashville? ¿A Londres? Bueno, sí, es a Londres, veintitantos, pero no, es donde, pero ¿por qué te casas en realidad? ¿Quieres o es por la necesidad de...? ¿Afecto? De, no, la necesidad de cubrir una... Ah, sí, ya. Un requisito, exacto, ¿no? De una, de cubrir un requisito que digas, tengo que salir de Blanco, tengo que salir de Smokey, hoy tiene, tiene, esa es mi necesidad de casarme. Luna de miel, casa, no sé cosas así. Y no hay nadie más que me lo proponga más que él. Y, sí, ya tengo un caso por ahí, este, visto, ¿no? Está pasando eso. Digo, bueno, es, así que, que te vaya bien, adelante. Sí, nomás, ve cuidando un poquito de lo que va haciendo, ¿no? Porque esta persona tiene seis meses que lo conoces. Y ya te vas a casar, digo, no, está, está difícil, ¿no? Pero bueno, entonces ahí empieza como que esa necesidad de cubrir también ciertos parámetros. Sí, fíjate que yo creo que acabas de dar, este, acabas de tocar un punto que me parece también muy importante, porque en muchas ocasiones la presión social, en específico la que la familia ejerce sobre hombres o mujeres. Sí. A veces pesa, y pesa bastante. Y a veces esta te obliga o te empuja a hacer lo que tú dices, ¿no? Así, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Así como el tema, no, es que ya tengo veintitantos y es que la familia ya está, este, duro y dale, que se me va el tren, lo que tú decías, ¿no? Van con lo mismo con los hombres, ¿no? ¿Qué onda? Para cuando hijos, llave con llave. Y hasta los tachan de que tienen otras, este, orientaciones sexuales. Sí, no, y es que sí, 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 en serio. Y también es pues como la presión de que, no, pues ya me voy a casar porque a lo mejor todos mis compañeros o... Primos, hermanos, hermanos, ya están casados, tienen hijos, etc, etc, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora sí que ya, para que no me lo pidan, yo también lo voy a decir. Que regularmente el moderador no da su opinión. Pero fíjate que cuando ya andaba en eso de los 20 años, algo que yo sí andaba pensando era, no sé, este, dedicarme a lo que me gusta, ¿no? O sea, yo decía, en ese entonces, pues obviamente me encontraba apenas en, estudiando en la universidad, apenas había empezado a estudiar la uni, este, y yo decía, oye, no, pues es que la carga que yo escogí me ofrece un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces yo decía, bueno, no, pues tal vez, algo que yo sí decía, me quiero meter en el tema de la foto, ¿no? Y en algún momento llegué a pensar, sí, pues a lo mejor a los 30, pues ya con una pareja, no sé, este, decíamos por ahí, de la mano, por el parque, no sé, se me ocurren cosas así. Pero fíjate que también, lo que yo les mencionaba hace rato, ¿no? O sea, ese, ese, esa búsqueda de alguien que también me, vamos a decirlo así, me picara las costillas y me dijera, oye, mira, esto, aquello, ¿no? O sea, yo creo que también, de manera muy personal, ha sido como el, el rollo de, de buscar a alguien que también tenga esa misma, vamos a decirlo así, sin, sin, sin sonar este, no sé, raro, esa misma ambición, ¿no? Sí. ¿No? O sea, que esas ganas de, 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 de crecer, de vivir bien, de, 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 yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, yo, yo quiero vivir como a mí me gusta, y como a mí me gusta, pues obviamente no teniendo carencias. Claro. ¿No? O sea, no preocuparme por, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, yo quiero mi casa, pero quiero mi casa porque no le quiero pagar la renta a nadie, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera tener un negocio propio, pero quiero tener un negocio propio porque no me gusta que me truenen los dedos. Porque a mí me gustaría ser este, ¿cómo se llama? El que decida, hoy sí trabajo, hoy no trabajo, ¿por qué? Pues porque no quise trabajar y punto, ¿no? Y, y así, pero también a mí me gustaría alguien que estuviera en ese mismo, con ese mismo chip, ¿no? Fíjate que en ese sentido lo que tú estás tocando es, es como que muy, como que muy conflictuado, ¿no? Porque lo primero, no, 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 no es que nada, porque lo primero que ves es la afinidad, es vamos a casarnos, vamos a ser felices, punto. Te olvidas de las metas personales y de las ambiciones, ¿no? De tu ambición principal es casarte y ser feliz para siempre. Tener cuatro hijos, un perro, un gato y todo bonito y feliz, ¿no? Entonces, así como que el hecho de que no te visualices ya con una meta como tal personal, es una gran problemática. Y te voy a decir por qué, porque te casas o tienes la pareja, pasa el momento de enamoramiento, ¿no? Y ahora sí te vas a enfrentar a lo que es, ¿no? La persona en su cruda humanidad, ¿no? A lo mejor un desastre, se quita esto, se quita aquello. No te habla de más que dos o tres temas. Sí, le gustan nada más ciertos platillos. El reggaetón. El reggaetón. No le gusta ir a ciertos lugares que al principio, según le agradaban, X, Y, y vuelvo a decir, Z, situaciones, ¿no? Entonces, eso como de que, y ya pasamos la etapa de que nos vamos a amar y lo que tú quieras. Y ahora, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y empieza, ahora sí, a lo que le llamamos rutina. Ir, venir, medio platicar, medio vernos, no decir nada, no, esto, aquello. Me ha tocado gente que dice, es que nuestra afinidad es Isaac Acuna. Ah, sí, está bien padre. Y después, ¿qué? Fíjate que eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es como, voy a hacer rápidamente, este, voy a tomar un ejemplo de una película, y estoy seguro que ustedes ya la vieron, que es, este, la de Batman, el caballero de la noche. Eh, una parte en la que, este, el guasón, está hablando con, este, Harvey Dent, o dos caras, y le dice algo, ¿no? Y le dice, yo soy como un perro persiguiendo autos, no sabría qué hacer si los alcanzo, ¿no? Y ese ejemplo me gusta mucho porque en muchas ocasiones es, no sé, ¿no? Este, rápidamente una pregunta. ¿Has tenido ese, sí, como el, cómo se podría decir, el amor imposible, el crush, diría? Ajá, lo que ahorita. Actualmente, como se le dice, este, Chapu tiene varios, este, este, si has tenido por ahí tu amor imposible en algún momento. Sí, 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 lo hubo. Sí. Sí, igual yo. Todo. Nadie. Aquí venimos a sufrir todo. Aquí venimos a sufrir, y es parejo. Ahora César va a pasar a decirnos, ¿qué onda con su vida amorosa? Este, bueno, pero a lo que yo voy es a lo siguiente, ¿qué pasa? Y es, y voy a hacer también mención de otra serie muy famosa, Los Simpsons, no sé si vieron ese capítulo en el que Homero se vuelve magio. Homero, el líder de los magios, en donde le dice a Elisa, antes no creía en Dios, ahora sé que Dios existe, soy yo. Soy yo. No, pero le dice, pero Elisa le dice a Homero, le dice, papá, este, ¿no crees que tener todo lo que quieres a futuro te deje triste y sin ilusiones? ¿No? Pero es eso, o sea, y yo, 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 no sé. Sí, puede pasar. No, no, sí, no, sí puede, sí pasa, no, no puede, sí pasa, y tiene, y yo creo que por eso, fíjate que, voy a salir un poquito de contexto, fíjate que a mucha gente no le gustan los Simpsons. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque son. ¿Muy crudos? No, son la realidad de la sociedad. Entonces, lo que dice Elisa, tiene demasiada razón. Ya cuando tienes todo, ya te vuelvo a decir, ya, te casaste, lo que tú quieras, o ya tienes a la pareja ideal, sí. Te vuelvo a decir, y ya, ¿qué pasó todo eso? ¿Y ahora qué? Si ya, ya obtuviste lo que tanto deseabas. Puede caer como también incluso en el aburrimiento. Exacto. Sí, 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 exactamente, exactamente. Y yo siempre les he dicho a mis alumnos, a mis amigos, a, bueno, a quien se me acerca a platicar conmigo, que no son muchos, porque soy medio, soy medio especial con mis pláticas. Entonces, digo, bueno, ajá, ¿y después qué? ¿Ya ahí te quedas totalmente? ¿O cuál es el siguiente paso? ¿No? Porque ya dejaste esto, aquello, dejaste amigo, familia, metas, carrera, lo que tú quieras. ¿Y ahora qué sigue? Tener hijos, ok. Y después. Y después, ¿dónde quedas tú? ¿Y sabes por qué? Porque nos han metido a esa idea de que tienen que ser iguales. Y eso, tienen que ser iguales o tienes que ser igual a tu pareja, te despersonaliza. Te quita totalmente tu personalidad, ¿no? Entonces, por eso, desde el principio decía, me preguntabas, ¿tú cómo usas a alguien que encaje conmigo? Porque, de plano, soy medio, no difícil, pero sí soy medio especial, ¿no? De que decir, oye, ahora, pues, vamos a tomar un pulque, vamos a tomar una cerveza, hoy no quiero salir. O, ¿sabes qué? Hoy sí quiero irme a caminar, X situación, ¿no? Entonces, no, no, ahorita, como que diciendo, pues, no encaja. Y luego mis pláticas que me he hecho, y luego las series que veo, y luego todo eso. Entonces, como que sí hay ese cierto conflicto, ¿no? Y luego me dicen, pero es que no piensas cambiar por tener hijos. No, no, ¿por qué voy a cambiar? Yo soy así. Así me morí. Y así me morí. Así nací, así me moriré. Y va a haber alguien que no sea igual a mí, pero que le guste conocer mi mundo. Bueno, fíjate que algo que, por ejemplo, me gustaría hacer un par de comentarios respecto a lo que tú acabas de decir. Uno, cuando idealizamos a alguien, pues, obviamente estamos, como les decía con el ejemplo de la película, estamos como persiguiendo la llanta del auto, ¿no? Y cuando lo alcancemos, ¿qué va a pasar? ¿No? Es pan con lo mismo, ¿no? Por ejemplo, tú idealizas a una persona como la pareja ideal. Como el de, ah, no, sí, esta persona, sí, así, asado. Pero una vez que ya se cumple todo lo que tú dices, una vez que ya tienes una relación de pareja, una vez que ya llegas a vivir ciertas cosas con él, dices, ¿y ahora qué? ¿No? Y yo creo que por eso se llegan a dar bastantes temas de, pues, obviamente, como tal, infidelidades, ¿no? Como tal. Y fíjate que eso, yo creo que voy a hacer un comentario un tanto crudo. ¿Por qué en esta época, como tal, se empiezan a ver muchas relaciones de hombres mayores con chicas más jóvenes y viceversa, ¿no? De, este, mujeres mayores con chavos más jóvenes. ¿Por qué? Porque llega a cierto punto como eso de que, como que ya caes en la rutina, como tú lo habías mencionado, ya que es en la rutina, ya conoces a tu pareja, ya conoces, este, no sé, sus costumbres, sus hábitos, este, ya sea de buenas o de malas. Pero yo creo que algo que necesita el ser humano es siempre seguir conservando esa capacidad de asombrarse, ¿no? De, de, de explorar, de, 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 de conocer, de saber más, ¿no? Y desafortunadamente en muchas ocasiones eso lo tienes con la gente joven. Fíjate que es algo que, como tú lo dices, yo siempre le he dicho, siempre lo he mencionado, incluso en las pláticas que luego he dado, digo, digo, la gente, las personas somos de historias. Si tú no tienes una historia que contar, ¿cómo vas a atraer la atención del lector que te está leyendo, no? Si siempre es lo mismo, ¿no? Es como diciendo, este, el día de hoy salí a trabajar, platiqué con Juanito, con Chanita, lo que tú quieras, este, comí, llegué y vi el fútbol y me dormí. Ahora, si tú ves, más adelante, como tú dices, esas relaciones, digamos, una persona mayor te cuenta, te platica por qué ha leído, ha subido, ha bajado. Y me ha tocado ver chavas, pues, de 20, 19, es que es muy interesante, es interesante platicar con él, es, 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 me atrae mucho, pero no me atrae físicamente, me atrae intelectualmente. Digo, bueno, es válido, me dice, y es que los chavos o los chicos o las chicas de mi edad me aburren, ¿no? Y entonces eso sí empieza a generar el hecho de que, va, pues, voy a andar con esta persona o vamos a andar, o lo que tú quieras, o mandes, este, dependiendo cómo lleven la, vayan a llevar o lleven la relación, ¿no? Pero, pero, al fin y al cabo, sigue siendo como que esa, esa cuestión de que tienen que ser, es, es, es más que nada marcado el aburrimiento de, 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 de que no hay historia que contar, no hay historia y no hay vida que vivir, ¿no? Es como yo siempre decía, es que a mí, a mí me encanta ir a acampar, sí, y me gustaría que llegara alguien y decirle, oye, hoy vi, no sé, un coyote, vi esto, vi aquello y, y este, y me sorprendí, lo que quieras. Yo, incluso, hubo una ocasión que tenía una novia, tu novia, ¿no?, estábamos platicando fuera de su casa y pasó un clacuache. Yo me sorprendí de ver un clacuache. Y siempre, y cuando había momento de platicar la historia del clacuache, la platicaba, la historia del clacuache. ¿Por qué a mí me sorprendió, no? Pues un clacuache en plena ciudad, pues está difícil, ¿no? Pero es, es a lo que, a lo que voy, ¿no? Si no hay historias que tú puedas contar, si no hay vivencia que tú puedas decir, ¿cómo puedes, cómo puedes, este, mantener el rumbo de...? Me gustó mucho cómo lo, o sea, ahora sí que con la forma en que lo mencionaste, este, si no hay historia que contar, ¿cómo atraes a tu lector, no? ¿Cómo, cómo vamos a decirlo de esta manera? ¿Cómo, cómo lo enamoras? Es que sería cómo lo conquistas, ¿no? Exactamente, cómo lo conquistas, ¿no? Y ahí viene lo que comentábamos al principio, ¿no? Cuando, no sé, uno como, como hombre o como mujer empieza el tema de, a ver, vamos a conocer a esta persona. Y tú lo acabas de mencionar, tiene que contar o tiene, tiene tema de conversación y te habla, no sé. De, de mil cosas, ¿no? Pero esto te enamora y dices, oye, estaría muy padre ver lo mismo con esta persona, ¿no? Exacto. O sea, es ahí, no, es como, por ejemplo, es como el romance que te propone una novela, ¿no? El, el amante que te lleva flores, que te lleva serenata, que te escribe poemas, ejemplo, ¿no? Pan con lo mismo, cuando tú le cuentas a alguien lo que, pues sí, obviamente lo que has vivido, lo que has hecho. Pero, si esto que tú le cuentas le resulta atractivo y despierta en esta persona la curiosidad por, ahí tienes, vamos a decirlo así, a tu lector ya cautivado. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando, pues obviamente empiezas a idealizar a la persona, ¿no? Como tal. Y una vez que ya la idealizas y una vez que te adentras a su mundo y, y, y vives obviamente lo que esta propone o lo que la lectura propone, dicho de esta manera, pero después te das cuenta que no hay nada más allá. Es yo creo que donde, dicho de esa manera, se rompe la burbuja, ¿no? Ajá, no sé. No, lo que voy es que yo creo que esta idealización de la que estamos hablando ya es como para, para parejas ya que intentan otra cosa, ¿no? Ya más maduras porque se puede hablar de una idealización, idealización, de pareja de unos jóvenes de 18 años. Sí. Sí, sí. Pero, pero, o sea, sí, yo, o sea, sí, pero yo creo que está muy, como que son muy jóvenes como ya para decir, es que yo quiero esto y esto, como para decir, yo me quiero casar y todo esto y todo esto. O sea, o sea, como que espérate, apenas tienes 18 años y todavía te falta vivir. Es que sí pasa. No, fíjate que. O sea, sí, sí pasa, pero a mi parecer, o sea, sí, no, sí. Yo creo que es como muy precipitado ya idealizar a una persona que, pues, están jóvenes, todavía, en este caso, estarían en la universidad, están estudiando, están trabajando, salen a divertirse, como para decir, es que yo quiero, este, vivir ya con alguien y todo eso. Yo creo que como que apresuran mucho su tiempo. Fíjate que, bueno, yo trabajo ahí en el CIS, y en la parte de abajo hacen las bodas civiles, y una vez saliendo de comer, entonces pasamos. Jóvenes, ¿qué quieren? Como 18, 19 años, 20, mucho, estaban a punto de casar. Bueno, se casaron mejor. Y casi de, ¿y por qué lo haces? Oye. Cositas. Hay un océano. Ay, mi, ay, mi. Casi, casi, casi. Ya, eso es, no, la casar es mi amigo. Hasta te salvamos, espérate. No, y fue como de una curiosidad, decir, oye, no, es que es la mujer de mis sueños. Digo, espérate que despiertes. ¿Qué te iba a decir? Porque solamente es de tus sueños. También de pesadillas. Espérate, porque luego va a ser de tus pesadillas. Sí, no, digo, es que, como ya se lo he dicho, a mí, a Lu, ¿no?, son más jóvenes, mucho más jóvenes que yo, digo, es que no es lo mismo ir a su casa y, oh, arreglados y vámonos al cine o vámonos a... Sí, exactamente, o sea, pones la pantalla. Ajá, como en la pantalla de que, pues, obvio, no voy a salir, como amanezco. A traer el pollo. Ajá, ajá. Y fíjate que muchos me dicen, ah, no, es que tú vas a tener a muchas chicas, eres corredor, te ves bien, digo, y no, digo, y sí, pero me dicen, ¿por qué haces ejercicio? Digo, es muy fácil, es demasiado fácil. Digo, porque me encanta comer. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres conocerme? Vámonos a comer unos tacos. Unos tacos, sí, porque yo no me como, o sea, sí me gusta comer. Pero estoy delgado hasta cierto punto. Dicen, no, es que tú has de comer lechuga licuadita. ¿Con tacos? Sí, pero con tacos. Vamos a ciertas taquerías, ¿no? Ya te conozco la mayoría de las taquerías, ¿no? Digo, no, yo, yo, a mí me quieres conocer, vamos a comer tacos. Porque es una forma de decir, es como sacar la parte instintiva del ser humano para comer, ¿no? Digo, y ahí puedes conocer mucho, bueno, para mí, puedes conocer mucho a la persona, ¿no? Cómo se comporta incluso comiendo unos simples tacos, ¿va? De que, ay, bueno, solamente dame dos. No, no, o sea, no dame tres. Y yo no quiero. Y yo no quiero. Y otras dos órdenes. No, no quieres el otro. Va, es más, traigo otra orden. También eso de que dicen de conocer a una persona, dicen, fíjate cómo trata un mesero, cómo trata un animal, cómo trata a su madre o a las mujeres de su familia. Y ahí te vas. Yo tuve un novio que era así, súper caballeroso conmigo, súper, súper, así, lo más lindo, ya sabes, ¿no? Todo, ¿no? Pero hablaba de su hermana como si fuera la peor mujer que conociera del mundo. Y es que es una, así de que, oye, pues si así hablas de tu hermana, ¿qué te puedes esperar de cómo puedes después dirigirte a tus hijas? Claro. O incluso hubo conflictos entre nosotros. De que, mira, ve cómo va vestida. Y así de que, oye, la otra vez yo iba así vestida. Sí, vas oyendo, ay, caray. No, pero es que mi hermana, así de que, oye, no, o sea, no, no, no podía creer. Entonces, para conocer a una persona, fíjate cómo trata a determinadas personas, cómo se comporta con determinadas gentes. Y yo creo que, de ahí parte, cómo te puede tratar a ti después para que no te vayas con la finta de que, pues, en un principio puedes ser la mejor persona del mundo. Porque incluso después puede ser hasta violento. Sí, claro. O violenta, ¿eh? Porque también las mujeres también son violentas. Yo he conocido un par de casos. Yo también. Yo también. Yo también, también, que obvio es tan... Luma con César. Que obvio, los hombres, pues, son más violentos, pero también hay casos de mujeres que también suelen maltratar a sus parejas. Y es que el maltrato, fíjate que algo así rápido, haciendo un paréntesis, el maltrato no siempre tiene que ser físico. Ah, claro. O sea, por ejemplo, el desmoralizar a una persona así de, ay, es que tú no eres esto, es que tú no haces esto, es que tú no puedes hacer lo mismo, es que él sí puede, es que, y viceversa a los hombres, es que, ¿por qué no haces esto? Fíjate que tú, rápidamente, así, yo creo que un caso de violencia, yo creo que la violencia más pesada hacia una mujer es reprocharle el que no pueda tener hijos. Se me hace una de las más drásticas, ¿no? Sí. Y es idealizar que con una mujer tienes que tener hijos, ¿no? Claro. Y a lo mejor la mujer, ya no tanto que no quiera, que no pueda, que no quiera, ¿no? Igual, pues, no quiero, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pero, ¿por qué no quieres y todas tienen ese instinto materno y bla, bla, y todo muy romántico? Pero, pues, no quiero. Es que... Y ahí empieza todo eso, ¿no? Es decir, a mí se me perdió en el camino. Todo ese conflicto ahí empieza de idealizar a la pareja, ¿no? Así es, así es. Y fíjate que yo creo que, yo creo que, bueno, así como lo decías hace rato, ¿no? Yo creo que también todo esto se vive por etapas, ¿no? Llega un punto en el que si dices, no, 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 yo quiero salir, quiero viajar, quiero trabajar, quiero hacer esto, ¿no? Pero llega también otro punto de tu vida en el que, obviamente, vas viviendo determinadas cosas, como, no sé, temas de superación personal, como terminar una carrera, el, no sé, poner un negocio, el consolidar ciertos proyectos. Es que, vamos a decirlo así, te va ampliando más el espectro, ¿no? Te va aumentando las opciones. Me gustaría preguntarte algo, y es algo que sí me deja pensando, ¿no? Estamos comentando cómo es que nosotros, esto obviamente, buscamos un prospecto de pareja. Sí, ¿no? Y que obviamente al encontrar un prospecto, empezamos a idealizarlo, empezamos a idealizar el tema de, ah, de seguro salir con ella va a ser muy bonito, de la mano, vamos a ir acá, no sé, vamos a ir a echar tacos, vamos a reírnos de esto, vamos a reírnos de aquello. Y obviamente ya tienes, vamos a decirlo así, un prospecto, ¿no? Dicho de esa manera. Ahora, ¿qué pasa cuando, o llega a pasar que este prospecto rebasa tus expectativas y que a veces, no sé, yo, esa, esa, por si te digo, es una, es una, porque veo que levanta las cejas, así como de, ¿qué vas a decir? Lo que vas a decir. A ver, a ver, a ver. ¿Puede suceder que en algún momento tú idealices a una persona, pero esta rebase lo que tú ya habías, este, mentalizado? O sea, que si de repente una persona, no sé, tú la conoces como una persona trabajadora o, no sé, este, o emprendedora, etc., etc., y de repente con el paso del tiempo, ya conociéndola más, rebase tus expectativas, ¿eso es posible? Bueno, yo hasta ahorita en lo que llevo de tiempo de, como psicólogo, no me ha, no me ha pasado a una situación así que a rebase, de que puede pasar, puede pasar, e incluso fíjate que ahí también se pueden cuestionar muchas cosas, ¿no? Es decir, en verdad merezco. Ah, fíjate que ese es también un tema bien. En verdad merezco tanto, porque yo nada más tenía marcado esto, ¿no? ¿Y ahora qué hago con todo esto? ¿Y ahora qué hago con todo esto, no? Entonces, ya agarras el auto, como decías, pero ya no agarras un, ya no agarras un, un Yetita, ¿no? Ya agarras un, un Ferrari. Es un ejemplo muy bueno, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? Ya rebasaste lo que tú tenías en mente, sí, ya rebasaste las expectativas. Incluso luego hay gente, créeme lo que hace, se autosabotea por el hecho de decir, no, pues no, ya no merezco esto. Es demasiado para mí. Es demasiado para mí y yo, pues ya no, ya no, ya no soporto, ya no tolero, ya no es soportable para mí tener tanto, ¿no? Tomando en cuenta que, pues ya no, mi idea era otra. Atento a muy poco, no sé, cosas así. Oye, también sabes que otra cosa importante que el idealizar a la pareja provoca que no tengas pareja, ¿no? Sí. O sea, que tanto buscas. Ah, que están buscando como un, como algo específico. Ajá, este no porque, pues no, este, no me saca los domingos a pasear y este no porque es pobre y este no porque no estudia y este no porque le gusta esta música. Y así, así, y como dices, también puede ser como un autosaboteo porque, pues, igual no llena las expectativas al 100%, pero, pues, sí tiene algunos parámetros que dices, pues, oh, nena, pues, puedo, puedo, tampoco es de que lo voy a soportar, pero, pues, yo creo que se pueden conjugar porque también igual uno no es perfecto, sí, pero no. O sea, no es perfecto para la otra persona. Bueno, en algún momento me lo han dicho, Karen. Para la otra persona. Entonces, o sea, también nosotros fallamos y así como que también, pues, podemos compaginar con otra persona y no estar buscando así como idealizar y querer y a fuerza todo. Es que. O a lo mejor es tanto lo que queremos, así como que bajales o ni existe, ¿no? No, fíjate que, mira, 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 por ejemplo, a mí, a mí en lo personal, o sea, ahora sí que yo soy el mediador, entonces, ¿no? Debería dar mi opinión, ¿no es cierto? No, este, me ha pasado en algún momento de mi vida, este, que he idealizado a algunas personas, ¿no? Y en el momento en que, pues, obviamente, como dirían, como diría el ejemplo de la película, una vez que alcanzo el auto, digo, ay, güey, no era lo que yo pensaba, ¿no? Yo, yo no sé, desde hace algunos años yo decía, pues, ¿sabes qué? Me voy a poner a, a, pues, sí, a buscar, a trabajar en lo que, pues, obviamente me gusta, en lo que estudié, etcétera, etcétera. Para irme desarrollando, no sé, y me gustaría contarte esto, ya va a ser el consultorio del doctor Sergio, este, no sé, este, no sé tú qué opinas sobre esta idea que yo tengo, me gustaría, este, que me sacaras de una duda, ¿no? En algún momento yo llegué a decir, me preguntaba una, una amiga cuando estábamos en, salimos a tomar algo, ¿no? Y, y me decía, oye, este, ¿y tú qué onda? ¿No tienes novia o ruedas así? Y le digo, no. Y yo se lo decía de cotorreo, ¿no? Digo, es que no ha llegado una que me llegue, que está a mi altura. Y me decía, ah, ya, no seas payaso. Y le digo, no, 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 no es eso. Le digo, pero es que, mira, no sé, desde como yo lo veo, a mí me gustaría que cuando yo llegue a tener pareja, esta se sienta orgullosa de con quién está caminando, ¿no? No sé qué, no sé qué tan, este, qué tan correcta es esa idea, si esté bien. O sea, que, que más que, que me tuvieran un pedestal o así, o dicho de esa manera, que en verdad dijera, o sea, güey, me siento en serio contenta, orgullosa de estar con este güey. Porque sé que es alguien que, pues, obviamente tiene ambiciones, dicho de esa manera, tiene ambiciones, o sea, se da la tarea de crear sus propios proyectos, etc, etc, etc. O sea, pero esa era mi idea. Hasta la fecha sigue siendo mi idea, ¿no? O sea, y lo empezaba diciendo de cotorreo, pero también lo terminé diciendo de verdad, ¿no? Es que no he llegado a una que está a mi altura, según yo, ¿no? Pero no sé tú qué opinas de esto. Mira, fíjate que... Dime la verdad. No, es algo muy interesante. Y te voy a decir por qué. Porque hasta cierto punto tienes razón, ¿no? No es tanto la idealización o el de decir, es la persona más increíble del mundo, ¿no? Si lo estamos dentro de ese mismo contexto, está bien. Pero también influye que algo, ¿no? El hecho de decir, no hay que olvidarnos que somos seres humanos, ¿va? Que al fin y al cabo tenemos emociones, sentimientos e instintos y todo lo que tú quieras, ¿no? Y entonces desde ahí empezar, ¿no? Ok, tiene ciertas características positivas, negativas, ¿sí? Pero al fin y al cabo, dentro de esas mismas características, no me perjudica a mí, ¿sí? El hecho de decir, bueno, tiene metas, bueno, a lo mejor no duerme tan temprano, me deja... No sé, duerme conmigo, no está mucho tiempo en Facebook, Whatsapp, lo que sea. Pero al fin y al cabo no deja de prestar atención a lo que yo soy o a mis necesidades, ¿no? A lo mejor, aunque sea ir a tomar un helado, un café, este, sentarse a echarse una caguantabaquetera, lo que quieras, ¿no? Pero al fin y al cabo no deja de coexistir en ese trato, ¿no? Acá viene el conflicto de decir, bueno, es que yo te quiero todo el tiempo para mí. Ya no quiero que estés acá o acá o allá y X, Y, Z, ¿sí? Y ahí empieza a como que a distorsionar todo. Lo que tú dices sería lo más, lo mejor que pueda hacer, ¿no? Que decir, bueno, yo soy este, tengo este tipo de ambiciones, tengo estas metas, tengo estos defectos, ¿sí? Pero a veces tenemos tanto miedo de decir, yo soy este como tal, me voy a quitar la manta o la capa y me voy a demostrar en mi forma natural, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que la persona salga corriendo, ¿no? De decir, bueno, es que tiene esta meta, ¿no? ¿Crees que por eso sea que en muchas ocasiones, por ejemplo, y yo creo que eso sucede muchísimo en la época de, bueno, jóvenes y, no sé, como en la etapa de estudiantes, ¿no? Que quizá tú por querer agradar al prospecto de pareja cambias determinadas cosas de ti, ¿no? Desde la música que escuchas, las amistades que frecuentas, los lugares, no sé, que te gustan. ¿Cómo eso puede repercutir ya, dicho así, a futuro? Pues repercute en todo su sentido y mucho, porque te vas haciendo a ciertos parámetros. A un molde, te vas haciendo un molde, ¿no? Te vas haciendo un molde y después para quitarte ese molde está medio canijo, ¿no? Porque al fin y al cabo ya vas preparado con ciertas cosas, con ciertas ideas, ya te comunicaste contigo mismo incluso de decir, Y así va a ser y así tiene que ser y no de otra forma, ¿no? Entonces, este, y empiezan a chocar. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a mencionar, no todos somos iguales. A lo mejor, aparentemente, al principio todos somos iguales. Ah, es que te gusta el reggaetón. A mí también, ¿no? ¿Cuándo no? Pero por el hecho de agradar, le dicen, no, no, pues sí me gusta, ¿no? O te gusta la banda, ¿no? Pues también. ¿No? O te gusta Pink Floyd. Sí, a mí también, ¿no? Entonces, como que es eso, ¿no? De decir, sí me gusta y no te estoy demostrando como tal, ¿no? Y ya cuando viene ya el tiempo de decir, es que, ¿sabes qué? No, no me gusta cierta cosa. Lo puedes cambiar. No. No. O si no lo cambias, pues me voy, ¿no? Es que es eso. Fíjate que, mira, muchísimas ocasiones, bueno, yo sí he tenido en algunas ocasiones experiencias tanto laborales, este, de amistad y en alguna ocasión de pareja también en la que sí llega a surgir el comentario de, oye, pero es que, ¿por qué no eres así? ¿Por qué no eres así? Y por dentro ha sido así. Nunca se los he dicho. Pero, este, si ha sido así de, nah. No, ¿por qué? Porque fíjate que algo que yo creo que sí es importante resaltar en este tema es, cuando tú empiezas a idealizar a alguien, obviamente empiezas como a, vamos a decirlo así, ponerte su, sí, ponerte su camiseta, dicho de esa manera, ¿no? Porque empiezas a decir, no, no manches, es que a ella le encanta, este, ir al cine, ¿no? Le encanta ir a tomar un café. Entonces, la voy a invitar al cine y después la voy a invitar a tomar un café, ¿no? No, es que le encanta ir a un concierto de tal artista. A mí no me gusta, pero por complacerla, la voy a invitar a este, o la voy a acompañar, por ejemplo, ¿no? Y yo siento que hasta cierto punto, y tú lo comentabas, empiezan a haber choques, ¿no? Porque empieza ese típico de, oye, si yo doy esto por ti, ¿por qué tú no das algo para mí? Y así de, no, pero pues es que, o sea, yo no te obligué, tú quisiste venir. Yo no te lo pedí, ¿no? Yo no te lo pedí, tú quisiste. Y es así de, oye, pero es que no es justo. Y ahí es donde empiezan los choques. Yo creo que una forma sana, dicho de esa manera, de buscar pareja, es la misma receta del programa pasado. Conocerse a uno mismo. Saber hasta dónde eres, vamos a decirlo así, capaz de llegar por alguien. No me refiero, o no me voy a puntos tan extremos, ¿no? Sino simple y sencillamente es como lo que comentábamos, el tema de cambiar de religión por alguien. De cambiar tus hábitos. Hace algún tiempo tuvimos una entrevista con el dueño de un restaurante vegano. Y nos decía, ¿no? Que el ser vegano para él significaba muchas, había significado muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, el tema de la relación de pareja. Por ejemplo, tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Este, imagínate que la pareja con la que tú estás idealizado y con la que ya estás así como en trámites, yo le digo así. De repente, ¿sabes qué? Pero es que yo no como carne, yo soy vegana. Pero a mí me encantan los tacos. Entonces, vamos a decirlo así, tú sacrificarías ese, vamos a decirlo así, esa forma de comer por encajar en el mundo de la otra persona. Y me voy a ejemplos más, vamos a decirlo así, no más drásticos, pero sí más amplios. Por ejemplo, dejarías de visitar a determinados amigos, dejarías de saludar de cierta forma a determinados amigos, amigas, dejarías de convivir con ciertas personas, simple y sencillamente porque no son el tipo de amistades que a la persona que tú estás buscando como pareja le gustan. O sea, yo creo que ahí viene como una gran, vamos a decirlo así, una gran pregunta, ¿no? ¿El idealizar a una persona te puede llegar a cambiar? Sí, te lo dice la voz de la experiencia. Sí, sí llegas a cambiar demasiado, ¿no? Y por esa misma razón te digo, al principio sí lo voy a hacer por miedo a que se vaya, a que se retire, a que me deje, a que deje de ser amado por la persona. ¿No? Y me deslindo totalmente de lo que soy, de mi vida, ¿no? Amigos, actividades, gustos, lo que sea, ¿no? Y eso es como el hecho de decir, me estoy autosacrificando para mantener viva esta relación porque yo soy el que tiene que mantenerla viva, ¿no? Y créanme, yo se los digo a todos, por favor, no hagan eso. Para nada, nada. Pero, por ejemplo, cuando son conductas como destructivas. Conductas como... Por ejemplo, que la pareja sea, no sé, alcohólico. Algo leve, ¿no? Tranqui. Algo tranqui. Que siempre se agarre eso, es algo tranqui. Y que, pues, yo te diga como pareja, pues, oye, pues, pues, bájale al desmadre, ¿no? Sí, claro. Al trago. Y, pues, la persona decide, no, pues, sí le voy a bajar porque, pues, si no va a generar cierto conflicto. O sea, si ya como persona te genera cierto conflicto, pues, como pareja o con pareja, obviamente te va a generar cierto conflicto. Entonces... Ay, sí. Ay, sí, obviamente, sí. En esos, pero hay personas que dicen, no, no cambies en nada, en nada, en nada. Pero eso, yo creo que eso sí es, o sea, sí es para algo bueno. Sí. Tampoco se aferren de que, no, es que yo, como dices, yo soy así, y así nací, y así me moriré. Fíjate que es un hombre, es que lo mencionaba casi a la mitad, te decía, si te está afectando, no es bueno estar ahí, ¿no? Tú lo decías, no, es que es una persona alcohólica, ha perdido trabajos, me ha violentado, lo que tú quieras. Entonces, ahí sí determinar, ¿no? O sea, si en verdad me está haciendo bien el hecho de que él no quiera cambiar ciertos aspectos, de que nos está perjudicando como pareja, sí, ¿sabes qué? Me retiro, ¿no? Hay personas que van a decir, no, porque yo me tengo que encargar de él por X, Y razón, bueno, pues, por decisión, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, oye, sí, que si ya tú tienes que ver ciertas conductas y debemos de estar, nos deben de preparar, debemos de preparar incluso a mucha gente, decir, hasta este punto ya es violencia, hasta este punto te perjudica, hasta este punto puedes salir dañado, sí, en ese momento, retírate. Y no, y ¿sabes qué? También, por ejemplo, algo que, y también lo mencionábamos, solamente que me parece importante armarcarlo ahorita que Gaby hizo el comentario. Por ejemplo, de la misma forma que en ocasiones llega a tocar, ¿no? Este, ahora sí que dirían por ahí, por los caminos de la vida, llegar a conocer gente así. Yo creo que también está la otra contraparte, ¿no? Que también, por ejemplo, tú tienes metas expectativas personales de vida, ¿no? Y es lo que yo les comentaba al principio, por ejemplo, de una manera muy personal, o sea, a mí me gusta una persona a la que le guste crecer, ¿no? Y que de cierta forma también sea como una competencia entre ella y yo, ¿no? Así que es así como de, mira, ya, este, ya me preparé más. Ah, sí, pues yo ya, este, no sé, empecé este negocio, ¿no? O sea, que siempre sea una sana competencia, yo así le digo, ¿no? Este, o mira, ¿sabes qué? Este, ya empecé a hacer ejercicio. Ah, mira, ya estoy comiendo más sano, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es lo que yo veo. Porque desafortunadamente yo creo que también están los casos o ejemplos en los que idealizas a una persona, pero desafortunadamente no tienen, ya lo había mencionado, no tienen las mismas expectativas de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, yo me he topado con algunos conocidos, este, con algunos conocidos, este, que simple y sencillamente su vida, sus noviazgos han sido muy padres, pero ya su vida en pareja, no es, o sea, no es para nada lo que ellos esperaban y simple y sencillamente es por un motivo y yo lo he escuchado, ¿no? Ahora sí que, este, y es ahora sí que, no voy a decir su nombre, pero es un amigo, que me decía, es que mira, yo le digo a ella que hagamos esto, que pongamos esto, que pongamos aquello, y no quiere. Y yo le decía, o sea, mejor me quedaba callado, ¿no? Porque si yo decía por dentro, digo, puta, si le digo lo que pienso, voy a meter la pata, ¿no? Este, pero lo que yo voy es, es eso, yo creo que también de cierta forma debemos tener bastante cuidado cuando idealizamos a una persona porque quizá no tenga las mismas metas que nosotros, ¿no? Yo, y yo de manera muy personal, ya para ir finalizando este programa, es, yo me he topado con gente así, ¿no? Yo me he topado con gente que, ja, 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 y jejeje, muy padre, muy bonito, y el relajo está muy bien, pero a la hora de que, vamos a decirlo así, si pones en la mesa lo que tú quieres y lo que la otra persona quiere, yo sí me he topado con el de, no, esto no va, o sea, esto no va a funcionar. Y me ha topado, y me ha pasado en el tema de amistades, en el tema laboral, en el tema de pareja, pues así casi no, porque no he encontrado una que está en mi altura. Entonces, pero sí, ¿no? Yo creo que, ya para ir cerrando esto, yo creo que la clave es, pues, pensar bien las cosas, ¿no? Conocerte a ti mismo para que digas, ¿sabes qué? Yo soy este tipo de persona, yo busco este tipo de cosas, y si me doy cuenta y me encuentro con alguien que está en mi mismo canal, no que quiera lo mismo, sino que estamos, vamos a decirlo así, con el mismo chip, no sé, ¿tú qué opinas? No, sí, o sea, bueno, ya como les paro cerrando, es como eso de buscar tu, no voy a decir tu media naranja, porque también es como que... Ah, me acordé de Faye. Sí, ¿verdad? No, es como decir tu pieza, ¿no? Una pieza que encaje, porque al fin y al cabo, si tú te das cuenta, un rompecabezas no son la misma figura, siempre son... Pero embonan. Pero embonan, exactamente, es como esa persona que te haga, que te embone contigo y te complemente, ¿no? Como dices, metas, objetivos, ambiciones, gustos, ¿no? Solamente que te complemente, ¿no? Que sea tú igual, ¿no? Sino que te complemente, ¿no? Que digas, ah, bueno, ok, yo voy a pedir agüita de sandía y tú pides de horcheta y ahí nos vamos combinando. Ya combinamos. Vamos a ir combinando, ¿no? O tú pides de suadero, yo pido de panza y... Me convidas uno. Ajá, sí, ¿no? Es como una... Es como... Te vuelvo a decir, es como esa de decir, vamos a embonar, no vamos a dejar de ser nosotros, pero vamos a embonar y vamos a seguir creciendo, no solamente en lo emocional, en lo sentimental, incluso en lo social, sino también en lo laboral, en lo académico, sí, en lo personal, en lo espiritual. Así que ya cada quien le pone el adjetivo, ¿sí? Y decir, bueno, esta es la persona indicada por tal motivo y ya no me voy a dejar llevar por parámetros físicos, este, no sé, de... Conocimientos. Conocimientos, sino que sepa que yo aprenda de él y que él aprenda de mí, sí, y que llevemos una vida, ¿no? Lo más sana que se pueda. Digo lo más sana porque no todo va a ser felicidad, obvio. Así es. Querida Gaby, ¿tú qué? ¿Cuál es ahora sí que tú? Tus comentarios finales respecto a lo que hoy tratamos. Pues que maduremos como personas, como parcer... Y si los que ya tienen pareja, pues que... Que... Traten de ver si realmente están felices ahí, no nada más porque ahí ya llevamos tres años, pues ya tenemos que a fuerza cazarnos, ¿no? Este, dos perros y una planta. Ándale, o sea, no tiene que ser así. Si no son felices ahí, no continúen. Con esa persona. No todos somos perfectos, todos somos diferentes. Probemos... Se va a escuchar raro, pero probemos otras expectativas, ¿no? No, sí. Otras cosas, otros conocimientos. A lo mejor puede resultar más satisfactorio e interesante. Y a lo mejor nos puede hacer más plenos y más felices que siempre estar como en el mismo... En el canal. Ándale, exactamente como en el canal. Como en los mismos patrones de personas, ¿no? Sí, sí, sí. De que siempre estoy buscando esto, siempre estoy buscando. Y siempre dicen, siempre viene algo mejor. Entonces, no idealizar a la persona porque incluso cuando ya la tienes no significa que es felicidad, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues, bueno, ese consejo le doy porque su amiga... No soy amiga. Y amigos, muchas gracias por escucharnos. Ya mañana es... Este, 24. Este, 24. Pásensela súper bien. Como sea su núcleo familiar, como sea en su familia. Su amistades. Amistades. Sí, sí. Cuídense mucho porque todavía estamos con lo de la pandemia. Así es. Este, cubrebocas y todo. Quiero antibacterial. Este, exactamente. Otra recomendación que también es muy buena, como frutas y verduras, alimentos sanamente. Recuerden que sin tanto rollo, este, mente sana, cuerpo sano, dirían por ahí. Y mente sana también, oigan, la salud mental es muy importante. No la echan en saco roto, ¿eh? Eso también, así como el programa anterior mencionaba, que si me duele la cabeza voy y me tomo una aspirina, pues así si uno se siente mal emocionalmente, pues acuda con un especialista también. Gracias. Este, no se deje opacar por los comentarios de que échale ganas y tú puedes. Y no, vaya con un especialista porque pueden ser muchos factores y puede ser tratable fácilmente o incluso hasta con medicamento, depende de su caso, pero trátense. No lo, no lo tomen a la ligera. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y de aquí salen otros temas, muchos otros temas, ¿no? Así es, recuerden que estamos a través de www.ansosmultimedios.com, estamos a través de Twitter como Ansos Multimedios, a través de Instagram y en nuestra fanpage en Facebook como Ansos Multimedios Radio. Rápidamente, tenemos por ahí un anuncio. Recuerden que, ¿para qué esperar salir en una lista de aceptación? La SSH Universidad, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, cuenta con más de 30 convenios, 24 años formando profesionistas exitosos. Por esto somos tu mejor opción, sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorios especializados. Las clases con nosotros empiezan en enero del 2021, o sea, ya estamos a una semana de pasar al otro año. Así es. Así es, ya, este año ya se fue y pues bueno, aprovechen esta oportunidad, no te quedes fuera. Ahora, contamos con inscripción gratis y para tu seguridad, búscanos a través de www.ssh.edu.mx y realiza tu proceso en línea. Contamos con licenciatura en Administración, Derecho y Comunicación, Mercadotecnia y Publicidad. Y si deseas seguirte preparando, especialidad en Comunicación Corporativa, Maestría en Arte de Dirección. Y recuerda que nos puedes encontrar a través de www.ssh.edu.mx o a través de WhatsApp al 2229214952. Pues rápidamente, solamente un saludo a Jonathan Águila, que nos escucha desde Estados Unidos, amigo, colaborador y familia. Y pues, Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi querida Gaby. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias por estar siempre al pendiente de nosotros y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.